5. El niño más inteligente del mundo. Jacob Barnett, tenía apenas dos años cuando sus padres percibieron algunos comportamientos raros que les condujeron a llevarlo a un especialista. Una vez allí, este les dijo que el pequeño tenía autismo grave y que probablemente nunca sería capaz de llevar a cabo tareas simples como leer o atarse los cordones de los zapatos. En un principio sus dificultades para hablar y avanzar en la escuela parecían confirmar esta predicción, pero poco a poco, no solo volvió a hablar, sino que el inglés le pareció poca cosa y aprendió tres idiomas más. Los conocimientos que iba adquiriendo en casa también le parecían insuficientes, por lo que comenzó a acudir como oyente a la universidad, donde escuchaba atónito las explicaciones sobre física y astronomía de los profesores. A Jacob no le costó mucho esfuerzo estudiar la carrera de astrofísica, por lo que pronto pudo empezar a cobrar un sueldo por su trabajo como investigador y profesor de apoyo de algunos de sus compañeros. En la actualidad tiene 17 años y se encuentra realizando un doctorado en física teórica en el Instituto Perimeter. 4. Niño anciano. Mohamed Abdelmajer, un niño sirio de 7 años vive su infancia atrapado en el cuerpo de un anciano, debido a una enfermedad poco frecuente llamada progeria. La progeria es una afección que provoca en los niños envejecimiento prematuro con síntomas como calvicie, estatura baja, arrugas y deficiencias cardíacas. El caso de este niño, se dio a conocer recientemente mediante un vídeo publicado en internet, en donde la madre del niño, Sherini Abdelmajer afirma que los síntomas se presentaron en su hijo a la edad de 7 meses por lo que lo llevó a recibir atención médica en Damasco, en donde le fue diagnosticada la enfermedad. Mohamed reconoce que le gustaría ser un niño normal, ya que ha sido víctima del rechazo social lo que le ha provocado llegar a su casa llorando en varias ocasiones. Debido a la baja autoestima que este padecimiento trajo a la vida del niño, además sus padres tuvieron que quitar todos los espejos de la casa. 3. Parece un niño. Nyomi Unshin, alcanzó la fama en Corea del Sur después de aparecer en un programa de televisión. Ahora, sus vídeos en Youtube se hicieron virales en todo el mundo. El joven de 28 años sufre el síndrome de Eglander, un retraso en el desarrollo físico, más no psíquico que afecta a 50 personas en todo el mundo. Su caso ha dado ya la vuelta al mundo y en Corea del Sur su país natal, se le conoce incluso como Peter Pan. Nacido el 5 de enero de 1989, Nyomi Unshin comentó que se dio cuenta de que había dejado de envejecer a los 18 años. Nyomi Unshin dijo que, una vez fue a un reencuentro de compañeros de escuela y todos sus amigos estaban ya más viejos. Pero él era la excepción. Los médicos que cuidan al joven de 28 años aseguran que está sano. Nunca lo sometieron a un examen completo para conocer las causas de su lento envejecimiento. Su gran problema hasta ahora ha sido poder demostrar su edad real a donde va. Incluso con el documento de identidad, muchas veces no le creen. 2. El niño más obeso del mundo. El niño más gordo del mundo, Arya Permaná, de 10 años, pesa 192 kilos y sus padres lo han puesto a dieta. El chico, oriundo de la provincia oeste de Java, come 5 veces al día, generalmente platos de arroz con carne, pescado y hamburguesas de soja lo suficientemente grandes para alimentar a dos adultos. Su problema es de la misma magnitud de su peso, ha dejado de asistir a la escuela debido a que le cuesta caminar. También, al no encontrar ropa de su talla, viste una sábana y no puede jugar con niños de su era. Es probable que este niño sufra del síndrome Prader-Wigri, una condición genética que incluye síntomas como hambre constante, débil tono muscular, restricción del crecimiento y dificultades de aprendizaje. Lamentablemente, se trata de una enfermedad que no tiene cura y solo tiene un tratamiento paliativo, como poner a disposición de quienes la sufren alimentos bajos en calorías y alentarlos a hacer mucho ejercicio, todo con el fin de evitar el excesivo aumento de peso. 1. El niño más fuerte del mundo. Los sorprendentes hermanos rumanos, Giuliano de 10 años y Claudio de 8 años de edad, ambos levantan más de 4 kilos durante 2 horas para fortalecer sus músculos. Estos niños comenzaron a entrenar seriamente en un gimnasio realizando ejercicios como, Pesas y Calis tenía a la edad de 2 años y ahora gracias a todos sus años de entrenamiento, se han convertido en un espectáculo digno de ver, dando impresionantes audiencias de atletismo por todo el mundo. Giuliano también pudo romper varios récords mundiales. Entre ellos se incluyen, la bandera humana, dominadas bandera humana y planos musculares. La mayor preocupación de los cibernautas es el normal desarrollo físico de los niños, ya que a tan corta edad podría estar atrofiando sus músculos y no crecer de manera adecuada. Por otro lado están los que apoyan la actividad de Giuliano y Claudio. Y dicen que tienen un gran futuro como fisicoculturistas o gimnastas. ¿Qué puesto te sorprendió más? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo vídeo. Haré un vídeo del tema que más me guste, y saludaré, a la persona que propuso ese tema. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, no te olvides de dar like y compartir el vídeo con todos tus amigos, también puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo, hasta la próxima. No te olvides de suscribirte al canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos,